Por ti Busqué agua en Atacama Compré un piso en las Bahamas Saqué azúcar del Salara Por ti Subí y cojo el Machu Picchu Dejé a Trump en el tredicho Hizo un muro y se frenara Por ti Me bañé en el Iguazú Crucé los brazos de Jesús En enfado de janeiro Por ti Nadaría con pirañas Viviría en una cabaña Y hasta doblaría un caimar Por ti Por ti He cruzado el charco Sin usar ni un barco Pues pa' qué Si ya existe el avión Lo, 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 lo Yoló, yoló Por ti Por ti